Y por su parte en el Cambodromo se sigue atendiendo a cientos de personas que llegan para realizarse las pruebas gratuitas. Una vez pasado el feriado de carnaval, la atención en el Cambodromo en donde se realizan pruebas antígeno nasal ha cambiado y el horario pasó a ser de 7 de la mañana a 11 de la noche. Las autoridades municipales en salud recordaron cuál es el proceso para acceder a esta prueba. Solo con su cédula de identidad usted se presenta, se llena la ficha de vigilancia epidemiológica, pasa para la toma de muestra, de 10 a 20 minutos el resultado. Si es positivo lo pasamos con nuestro médico para que lo valore e inicie el tratamiento y entregue los medicamentos correspondientes. Asimismo como novedad, la jornada de este miércoles se han habilitado cuatro estaciones para que las personas puedan asistir. La primera estación ubicada en las cercanías del Cuarto Anillo será de uso exclusivo para peatones. Posteriormente la estación 2, 3 y 4 serán para peatones, vehículos y bicicletas. La estación 2, 3 y 4 son mixtas, vienen en vehículos y también de forma peatonal. Estación número 1 estamos directamente dedicados para todos los vecinos que vienen en forma peatonal, bicicleta y motocicleta. Lo invitamos a que venga, acuda, evitemos de llegar a un hospital a ser internado y más aún llegar a una terapia intensiva que en este momento no tenemos espacio. Como parte del trabajo que realizan en el Cambodromo han procedido a desinfectar el mismo, además de las personas que van llegando. Vamos a dar inicio el día de hoy a la desinfección de no solamente superficies, como es este lugar donde encontramos todo lo que es el solado, el pavimento, el mobiliario, todas las instalaciones donde se vienen realizando estas pruebas de antígeno natural, sino también a los vehículos, motocicletas, bicicletas.